Plaza de Toros Monumental de las Ventas. El actual coso taurino madrileño se inauguró en 1931, aunque el proyecto del arquitecto José Espelius es de 1919. Se hizo en estilo neomudéjar para mantener el de la vieja plaza de 1875, que se había quedado pequeña y ocupaba el solar del actual Palacio de los Deportes. En aquella vieja plaza de ladrillo, Emilio Rodríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra dieron inicio al muy interesante episodio madrileño de ese estilo en el último cuarto del siglo XIX, del que quedan ejemplos tanto de arquitectura residencial como de edificios industriales, religiosos, educativos y asistenciales.